En el café de levante Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras Le habló primero a un tratante, lloré, y luego fue de un marqués Que la llenó de brillantes llorés, de la cabeza a los pies Dice a la gente que cierra de hielo Que si de los hombres te están aburrando Hasta que una noche con rabia de sedo A la zarzamora pillaron llorando Cada día de la zarzamora que a toda hora llora que llora por los rincones Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones De un querer hizo la prueba y un cariño conoció Que la trae y que la lleva por la calle del dolor Los flamencos del colmán La vida a besara La vida a besara Cuando sonaban las doce Una copla de agonía Lloraba la zarzamora Más nadie daba razones Ni el intrínculo Y sabía De aquella Fue una traidora Pero una noche al levante lloré Fue a buscarla a una mujer Cuando lo tuvo delante lloré Se dijeron no sé qué Y aquello que hablaron ninguno no sabió Más la zarzamora lo dijo llorando En una coplilla que pronto ocurrió Y que ya la gente la va publicando Ella tiene la zarzamora Que a toda hora llora que llora por los rincones Ella que siempre reía y presumía De que partía los corazones Lleva niños de casa Le vinieron a decir Pero ya la había besado Y era tarde para mí Que publican mi pecado Y el pesar Que me devoran Y que todos me dan de lado Al saber del querer de gracia Que influya la zarzamora Todahala